Música En este vídeo vamos a ver a velocidad ultra rápida un draft que jugué otro día, bueno el primer draft que juego de Guilds of Ravnica y aquí tenemos el first pick, first pack y obviamente me decido por la rara, es una buena carta, mejor de lo que parece a priori aunque hay buenas cartas verdes y rojas o blancas incluso también, me decido por ella en el segundo sobre tengo dudas con las cartas rojas pero las ataduras luminosas son un buen encantar criatura que inmoviliza a una criatura del rival bastante buena ahora vuelvo a tocar el color rojo porque el lava coil es demasiado bueno como para dejarlo pasar así que estoy un poco entre blanco, verde, blanco, rojo, seaboro, selesnia, la arañita esta es muy buena hay buenas cartas de otros colores pero me decido por la araña porque es muy versátil y además por dos es un 3-2, es agresiva en caso de necesitarlo y con eso parece que se empieza a configurar esto un poco hacia el tema selesnia aquí no veo ninguna carta muy clara, cojo el gorrino ese, el 4-3 porque pega bastante me gustan mucho los trucos de combate pero elijo el mariscal hazda porque es una buena criatura ya parece que voy a blanco entonces una buena criatura agresiva tanto para selesnia como para el otro el conjuro ese de poner tokens me gusta mucho, lo he cogido porque vale bien también para boros como para selesnia selesnia para convocar elijo el portal pues sencillamente para tener acceso a colores porque incluso estaba pensando tres colores el elefante es una buena carta por eso la he cogido, no para boros, si para selesnia y bueno aquí ya empezamos a llegar a la parte final del sobre empezamos a coger cartas de relleno, este hechizo es buenísimo de hecho ahora lo comentaremos durante el draft, vale, veis cartas de relleno y tal vale, segundo sobre, la rara que sale no nos interesa porque es de color negra así que nos vamos a quedar seguramente con el rock efectivamente un bicho muy bueno de gran calidad tanto en boros como en selesnia seguimos pensando en ello, hemos cogido el restaurador loxodon que gira criaturas porque es una buena criatura para ese quinto o sexto turno el frenesí experimental es una pasada de carta pero cazar la presa es más claro, o sea es un removal directo y no podemos dejarlo pasar bien, aquí vuelvo a coger lo de poner tokens el skyline legionaire, el legionario este que vuela para boros es fundamental o sea, creo que lo cojo ahora mismo le digo, es una grabación así que, ah, pues no cojo la ventaja de cartas parece que ya me he decidido por selesnia, no sé por qué veo el legionario boros este y digo, ah, pues selesnia y sale otro justo a continuación para castigarme quizás tendría que haber hecho boros pero sigo con el plan de selesnia, veis cogiendo algunas criaturas blancas buenas como el halcón más tokens, el elefante está bien en selesnia el gato es muy bueno me he decidido por el gato por la ventaja de cartas el truco de combate, el bicho que haga las vidas bueno, como podéis ver, rellenito y tal, ¿no? bien, aquí sale un cartonazo de selesnia como es el 4-4 vigilancia por 4 es una de las mejores cartas que puedes picar la rara era una shockland, así que no era importante ni siquiera eran los dos colores un segundo luminous bonds a todas las luminosas muy importantes encantamiento siguen saliendo legionarios esos boros que vuelan no me gusta el que da 4 vidas porque igual que te puede beneficiar, te puede perjudicar así que, eh, que no he llegado a ver qué es lo que he elegido pero no elegí el 4-4 por 3 porque, de hecho, perdón, el 3-3 por 3 el que ganas vidas muy buena elección aquí el campeón de def es una carta que hay que jugar bien, ahora veremos un poquito con más calma lo que he elegido otro elefante de ganar vidas aquí, obviamente, el pegaso es el 4-5 vuela con convocar el 4-4 vigilancia el de buscar tierras, pero no lo juego al final un tercer o cuarto ya era, ¿no? el gatito, esa carta es muy buena bueno, súper rápido ahora sí lo vamos a ver más tranquilamente, ¿de acuerdo? ahí estoy eligiendo un poco las cartas que decido mantener en el mazo al final decido quitar el truco el de por 3 dar más 3 más 3 la vegetación aniquiladora es muy buena pero al final la acabo quitando para llevar 40 cartas porque me junté con muchas obviamente altero un poco la sugerencia que nos hace de tierras el mazo ahí podéis ver un poquito lo que al final elegí un 2-2 por 2 vanila bueno, vigilancia, pero no me convenció lo quité y llegaba 3, o sea, 3 restauradores loxodon para ganar 4 vidas me pareció excesivo con llevar uno suficiente de base y los otros 2 de banquillo que entraron bastantes veces por cierto, de hecho creo que entraron prácticamente en todos los banquillos que hice bien, vuelvo a repasar un poco todo me gustó como estaba ya el mazo y me dispuse a jugar la primera partida como digo, el restaurador loxodon el que tiene que convocar que es un elefante 3-4 por 6 y quiere unas 4 vidas cuando entra en juego es muy bueno, ahí está, en la primera mano pero no lo quieres contra todos los mazos es más bien contra Boros o contra Seresnio, también está bien o contra mazos como el que nos estamos enfrentando ahora por eso la verdad es que la mayor parte de las veces aquí me asusté porque él salió con 2-1-1 que encima les puso contadores más uno más uno y me empecé a preocupar bastante menos mal que teníamos un golpe justo ideal para poder matar su criatura nos quedamos aquí atascados a dos tierras jugamos un chumblocker obviamente nos hemos obligado a bloquear su 3-1 porque si no se nos va de las manos afortunadamente robamos la tercera tierra el gato ayuda a profundizar robas una carta adicional tienes ahí un 3-3 que no merece la pena bloquear lo dejo pasar sigo gestionando un poquito mis vidas robamos una cuarta tierra pero está girada entra girada y tenemos dos Luminous Bonds en manos en mano, perdón quizás una buena opción es esa la de jugar el Luminous Bonds sobre tus tres o jugar nuestro bicho decido jugar el bicho para tener más presencia en mesa y seguir tirando y dejo mi 1-2 para bloquear nos mata el 2-2 porque sabíamos que iba a morir ha jugado otro bicho que no puedo bloquear decido ahora sí eliminar su 3-3 ataco porque no puedo bloquear juego otro bicho y bueno tengo 8 vidas pero su única amenaza ahora mismo es un 1-1 y le queda una carta en mano y yo tengo 4 cartas en mano bastante potentes juega eso que me asusta un poco pero afortunadamente tenemos sacaduras luminosas para poder eliminarlo de nuevo ataco y paso turno él sigue pegando 1-1 que no va a ser suficiente nosotros tenemos como veis un montón de crema en mano decido poner tokens lifelink porque creo que puede marcar la diferencia ese lifelink antes que jugar cualquier otra cosa y juega otro bicho volador con prisa pero decide decide no atacar para bloquear a mis lifelinks supongo yo pienso bueno que los bloquee más 1-1 indestructible a mi mejor bueno al bicho que bloquee y con eso vamos a remontar ya a la partida con los lifelinks y no haber perdido ni a su hora criatura juega el el trasbo dinamitero para matar mi mejor bicho seguimos robando cosas que ponen bichos lifelink y tenemos una mano super cremosa que nos permite jugar el 3-4 para ganar 4 vidas y seguir distanciándonos en la partida aquí ya pues prácticamente hemos ganado el juega otro 1-1 pero nosotros tenemos más formas de ganar vidas decido atacar con todo este toco en un bicho para poder hacer el convocar sobre el centauro y aquí prácticamente se acaba la partida sí, juega un 5-2 pero no va a ser ya suficiente para poder remontar esto decido atacarle que dan 9 vidas que bloquee él como quiera no me importa de hecho decide no bloquear con el bicho con mentor ponemos más lifelinks y al final acabamos casi otra vez con 20 vidas al principio y con 3 cartas buenas en mano que ni siquiera habíamos llegado a jugar esta carta es buenísima la vegetación aniquiladora es buenísima llevarla de base me arrepiento de no haberla llevado de base destruye cualquier encantamiento hay muchos encantamientos buenos en el formato y destruye criaturas voladoras hay muchas criaturas voladoras siempre la vais a usar contra todos los tipos de mazos contra boros contra dimir contra quizás contra golgari pero golgari casi nunca se ve sea el único mazo contra el que no es bueno y también es bueno contra la propia selesnia entonces llevarla de base merece la pena llevarla de base como es el suyo un mazo muy agresivo decido meter un elefante más de los que da 4 vidas más el el que destruye encantamientos y criaturas voladoras y con eso bueno pues vamos para adelante vuelvo a robar una mano bastante floja con unas a la tierra tengo que hacer un mulligan me quedo el gato arriba para poder seguir profundizando pero bueno tenemos un removal un bicho que gana vidas y un bicho con el que robas cartas o sea que creo que es y un playa pon o sea un cazar la presa que es bastante bueno contra él ¿no? así que bueno ya aquí empezamos a empezamos a profundizar con el gato y empezamos a remontar una mala salida que hemos hecho un mulligan igual que la partida anterior nos quedamos atascados en dos tierras y aún así pudimos ganar aquí va a pasar algo parecido hemos podido jugar la tercera tierra y el gato a pesar de haber hecho un mulligan a 6 pero esto nos permite nos permite haber profundizado y haber jugado ya veis por ejemplo el elefante que con el cual podemos bloquear su 3-3 ganar 4 vidas él enseguida nota que no puede ganar esta partida que sí a lo mejor ataca ahora con el legionario del aire este le pone tokens ahí a sus bichos esto sí que es se pone un poquito peligroso la cosa porque tiene un 4-4 y un 3-3 que vuela pero el preapón y las ataduras luminosas son muy poderosas y ya veo que que realmente la partida se nos está poniendo muy a nuestro favor decido no atacar por ser un poco conservador pero podría haber empezado a moverme aquí le estoy permitiendo hacer cosas juego a un bicho que es una buena amenaza afortunadamente nosotros tenemos exactamente la misma amenaza decido no atacar para poder jugarla y pasar turno a ver qué pasa aquí él tiene un poquito de ventaja porque tiene dos cartas en mano y nosotros ninguna si tuviese un removal ahora para nuestro volador se nos podría complicar bastante la cosa afortunadamente no tenía removal para nuestro volador como un bicho 5-2 que es bueno pone más contadores más uno más uno en sus bichos se pone muy chunga la cosa pero justo top deck robamos el que os he dicho que es tan bueno que estoy igual que otra voladora o encantamiento lo cual me da permiso para empezar a atacar yo digo voy a empezar a atacar porque tengo buenos bloqueadores y tengo un removal para su criatura voladora él no lo sabe así que a lo mejor se lanza a atacar pensando que puede ganar y ahí le puedo dar la vuelta a la partida decido atacar solamente con la voladora hizo lo correcto se la matamos y nada juega un bicho que no es una amenaza así que yo pacientemente ataco solamente con la voladora puedo poner tokens además con leder así que juego mi halcón que también gana vidas tengo un montón de lifelinks en mesa más el que puedo poner con leder juega un bicho insulso no hace nada se rinde directamente creo que no había perdido no he hecho las cuentas y aquí nos dan un premiazo del día el mazo este auras de majestuosidad que viene con una mítica ahora lo abro lo abro enseguida no sé porque me habré distraído bueno en cuanto abro este mazo veréis que me viene una la saga esta de dominaria que pone tokens 2-2 ahí está la palabra soy malísimo para los nombres por cierto lo habéis notado si veis mis vídeos a diario sabréis que que soy malísimo para los nombres historia venaria vale eso historia venaria igual que el otro día no me acordaba del nombre del snapcaster mage vale o sea como son cartas que se juegan poco la historia de venaria y el y el snapcaster mage pues no me salía el nombre bien tenemos una mano que decido hacer mulligan ahora lo estoy viendo ya en diferido lo estoy viendo como espectador y me sorprende que haya hecho mulligan esa mano la podría haber forzado porque la mano que he hecho que he cambiado no era mucho mejor como podéis ver pero bueno hemos robado la tercera tierra lo cual ya nos permite empezar a funcionar para poder jugar nuestras criaturas con convocar robamos la cuarta tierra y decido convocar y decido convocar antes de nada porque prefiero que me maten o eliminen mejor dicho que eliminen de alguna manera el elefante a que me eliminen el 4-4 el 4-4 no me corría prisa jugarlo prefiero o sea el 4-4 ya sabéis vigilancia el 2 que cuesta 2 verdes y 2 blancos prefiero esperar todo el tiempo que haga falta ahí necesitamos un removal para su 3-3 double strike si os fijáis tiene un montón de tierras tiene portales y es un peligro pero decido atacar si él bloquea mueren los dos bichos lo compro lo compro porque un 3-3 double strike es muy peligroso él decide bloquear lo pierde y ahora yo creo que ya es el momento de jugar el 4-4 vigilancia es una pentacolor lo suyo lleva de todo pero de momento no ha jugado ninguna carta digamos no ha jugado ninguna bomba o sea yo no veo ninguna razón no veo ninguna razón en sus cartas para jugar pentacolor aquí decido girar sus criaturas para ir un poco al agro atacarle a él y ponerle bajo presión él ahora mismo ya no puede atacar tengo 26 vidas y ahora solo le quedan 6 y como veis pues eso no tiene bombas juega bichos bichos medios ninguno es una locura de bueno pero como tenía 2 bestias de estas dije va pues vamos al agro en el turno anterior y en este turno con la segunda seguida pues le matamos así que las dos últimas partidas ha habido muy ligadas 6 pero las hemos podido ganar porque nuestro mazo es bastante bueno como podéis ver decido no meter nada no he visto ninguna cosa clara no he visto que sea un mazo ni muy agresivo ni muy de control sí que es pentacolor y juega de todo pero no he visto ninguna bomba entonces no he visto necesidad de ello otra vez nos quedamos con una mano de dos tierras afortunadamente robamos la tercera pero todas las partidas que vais a ver y las que hemos visto hasta ahora he estado siempre jugando con mulligans con dos tierras a expensas de robar la tercera todo el rato así decido obviamente jugar primero los tokens antes que antes que le dé que es una carta muy buena no quiero que me la mate quiero que llegue al late game y aquí decido atacar y poner más tokens lo mismo no quiero que me maten al endev ni quiero usar la araña sin un sentido concreto como antes he visto el 1-3 el bicho suyo que vuela 1-3 aquí él no juega nada en el séptimo turno bueno en el séptimo turno con un montonazo de tierras y digo va a tener un efecto ira de dios paso de jugar criaturas no voy a jugar más criaturas que tampoco necesito jugar por eso paso el turno sin jugar nada porque me temía algún tipo de efecto ira de dios no sé qué hace aquí juega el 4-5 bueno ahí por 8 cuesta 8 de mana de primeras no tenemos ningún tipo de removal no me importa elijo atacar por una razón porque no me importa que se demore alguna criatura ya que la araña se va haciendo más fuerte según vayan muriendo mis criaturas si pierdo el halcón tampoco lo necesito le pongo ya a solo 6 vidas juego un bicho que es muy bueno de los mejores y un removal pero aún así yo tenía en mano el bicho que gira dos criaturas y digo bueno si consigo robar tierra perfecto y si no pues sigo jugando a más bichos como es el caso habéis visto que juego al elefante tengo 40 vidas 39 para ser exactos me veo muy sobrado y digo bueno puedo esperar un poquito juega cadura luminosa sobre nuestro 3-4 y decido empezar a atacar y aquí efectivamente es lo que yo decía yo estaba pues eso esperando a absorber la quinta tierra le dejo solamente a dos vidas pero aquí la cosa no está ganada él tiene todo tipo de colores y un montón de tierras y todavía tiene 3 cartas en mano es cierto que nosotros tenemos 4 pero no son muy determinantes ninguna de ellas juega el segundo 4-5 vuela y aquí me puedo preocupar un poco de hecho decido pasar el turno porque no tenía ninguna jugada clara y así ponía 3 tokens estos dos y si él no tenía nada en respuesta a esto creo que le mataba directamente pegando con todo ah vale le mataba pegando con todo pero es que además tenía la araña para matar uno de sus 4-5 vuela así que vale la partida estaba ganada empezamos muy bien 2-0 hemos ganado las dos partidas 2-0 de hecho a pesar de manos malas con quedarnos atascados a dos tierras o haciendo muligan esta mano es buena pero es lenta es lenta para el mazo que tenemos me la quedo porque tiene 3 tierras y es la primera vez que vemos una mano tan buena de hecho como veis no hacemos nada hasta el cuarto turno es muy malo obviamente él tampoco ha hecho nada impresionante es una dimir no es bueno darle tiempo a una dimir digo que es dimir aunque vemos solamente azul y rojo porque la carta que ha jugado es con surve ah pues no es dimir entonces corrijo perdón es una icet nos duele esto infinito porque es el mejor removal que puede jugar un mazo azul rojo contra nuestro 4-4 y de hecho como tiene una mano tan flojilla podéis ver que no no puedo jugar nada en el siguiente turno con 4 tierras enderezadas que paso turno afortunadamente tenemos preyapón para matar su mejor bicho pero él tiene counter no importa porque tenemos otro preyapón y tenemos a la tarde ataduras luminosas decido guardarme el segundo cazar la presa en mano porque voy a intentar que mi bicho muera o sea si él juega algún bicho con toque mortal o algo por el estilo así hago que mi 4-4 muere y pone dos tokens todos los dos esa es la razón de que me guarde el preyapón y juega ataduras luminosas además de que es que tengo otras ataduras luminosas otro turno que pierdo sin hacer nada y ahora el mago ese 2-2 no puedo dejarlo vivo no puedo dejarlo vivo porque si él empieza a robar cartas la ventaja de cartas que obtiene es tan grande que no podría remontar la partida ahora sí que tengo que jugar el cazar la presa sobre él y mi 4-4 mi mejor criatura se vuelve inútil a partir de ahora ya no puedo hacer que muera con las cartas que llevo en el mazo y bueno la cosa a ver la cosa está ahí tengo muchas cartas en mano él solo tiene dos y seguramente en cuanto empiece a jugar mis pinos acabe remontando sin embargo sigue metiendo presión me deja solamente a 7 después de esa jugada yo ataco porque mi bicho tiene vigilancia y decido jugar tokens seguramente sí efectivamente porque necesito ganar vidas y un poco como la otra partida que vimos al principio la primera partida otra cosa que me mete más presión ojo que tiene el de hacer dos daños en mano y girar criatura un 4-3 juega eso y con eso me ha ganado con eso ya está ya ha ganado me quedan dos vidas y el siguiente turno me mata de hecho no sé ni siquiera por qué por qué no directamente concedo decido no conceder porque pienso que a lo mejor tengo algún tipo de resquicio ¿no? le pongo un contador más uno más uno a mi 2-2 lifelink para ganar un par de vidas atacando pero claro es que eso no va a ser suficiente quito un par de blocadores de en medio ataco con los bichos pero es insuficiente aún así porque fijaros los dos hechizos que tiene con con recargar los dos hechizos hacen uno hace dos daños y el otro hace cuatro es que lo haga yo como lo haga he perdido debería haber concedido antes y no haber perdido el tiempo como estáis viendo no iba a ninguna parte con esto solo juega el punto y además atacaba y también me llegaba a matar vale aquí o sea después de ver todo el daño directo que tiene decido meterme los tres elefantes de ganar cuatro vidas y y me quito el el 4-4 vigilancia porque creo que no no lo necesito especialmente y no he llegado a ver que es el otro que quitaba pero vamos quito bichos random como el 4-4 vigilancia que no tiene ninguna utilidad en general y me dejo todo lo que sea lifelink contra sumazo salimos de halcón que es una buena salida contra sumazo dado que sumazo es muy agresivo y lleva muchas chispas la hice la hice tiene que ser así nos juega un buen bloqueador me impide seguir atacando con el halcón pero justo robamos la araña la araña es buenísima mata a su volador ahora lo vamos a ver a continuación y juega el 4-3 defensor decide no atacar yo creo que es un error tendría que haber atacado no sé por qué prefiere prefiere eso que yo no gane vidas con el halcón no ataca pero yo creo que hacer surveil es más importante que esa vidilla que se ahorraba la araña es muy buena le va a hacer un 2 por 1 porque le mata el el volador y además si ahora decide bloquear a la araña va a decidir bloquear a la araña porque se va a ver un poco presionado el halcón además ha salido con 4 islas ahora es el que ha tenido mala suerte juega eso a destiempo lo juega tarde lo juega después de yo haber atacado no sé si es que cambia de idea o algo y jugamos a otro bicho que nos da 4 vidas tenemos 27 vidas él sigue con 4 islas después de haber hecho ataco porque no me importa o sea aunque me he quedado sin gas si os fijáis quizás después de haber visto esta jugada me contraré esta de hechizo uff me veo un poco mal tiene 4 cartas en mano y nosotros no tenemos nada así que él aquí perfectamente podría haber remontado y encima del mago ataco para ver si me bloquea y le mato al mago pero no lo hace al final cambio de idea al mago podría haber cambiado la partida aquí perfectamente porque él podría haber empezado a robar cartas y yo no poder hacer nada contra eso pero decide atacar lo puedo matar afortunadamente robo un elefante y vuelvo a tener presencia en la mesa ahí él pierde su goblin que es muy bueno contra mí por cierto porque casi todos mis bichos aguantan uno así que me venía muy bien que muriese aquí juego esto aunque no sea con toda su eficiencia es sencillamente para seguir metiendo la presión que me dé la partida no quería esperar y mal bueno mal no bien pero me juego otros dos bichos que aguantan cuatro con lo cual me bloquea totalmente y tiene un 1-3 para bloquear a mi bicho volador tengo que pasar el turno sin más él tiene cuatro cartas en mano y a pesar de que él salió con cuatro islas y se quedó atascado un buen rato llega un momento aquí en el que me está remontando esto es buenísimo y sé que me da la partida casi haga lo que haga él decide jugar un factor de riesgo contra mí obviamente tengo 32 vidas me da absolutamente igual al final del turno voy a jugar mi hechizo que pone tres tokens esos dos decide atacarlo cual es el gran error que le va a costar la partida salvo que tenga un counter lo juego no hay counter no hay counter y claro pues gana la partida si hubiese tenido counter ahora él la cosa habría cambiado mucho creo que está muerto ¿no? no porque tenía tenía hechizo de girar criatura y hacer dos daños ataco con todo lo que puedo le dejo a dos si no me equivoco efectivamente con cinco bichos en mesa él solo tiene tres ahora tiene cuatro y tiene el de girar criatura o sea que todavía puede aguantar un turno más y hacerme otros dos dañitos pero vamos lo tiene muy mal robamos la mejor carta de la mejor criatura que llevamos en el mazo no es la mejor carta pero si es la mejor criatura sigue girando y sigue haciéndonos daños pero aunque puede bloquear todo decido no atacar juego criatura paso turno puede volver a bloquear todo o no le faltaba un bloqueador no tenía cinco bloqueadores y nosotros seis atacantes y vamos a la tercera partida bien en la tercera partida veo que ha funcionado más o menos lo que he metido los elefantes que ganan vidas funcionan bien hago un repaso a ver si hay alguna cosa que merezca la pena quitar espera dejo todo el mariscal hata ese no es especialmente bueno pero si salgo rápido y pongo tokens 1-1 lifelink lo compro de hecho me sale justo de mano me quedo la mano al menos es un blocker en el pleno de los casos o algo que le va a obligar a moverse a tomar algún tipo de decisión ojo que seguimos con dos tierras como siempre y no hemos robado a tercera tierra aún dependemos mucho de en si de turno robar a tercera tierra si no podemos perder fácilmente le ha salido muy agro de hecho no podemos bloquear a sus bichos tenemos la suerte de robar a tercera tierra jugamos el gato para profundizar y ahora entramos en la dinámica de siempre tenemos un removal que es la atadura luminosa robamos afortunadamente la cuarta tierra y tenemos aquí ya varias opciones decido empezar a jugar elefantes que es un buen bloqueador y encima nos vuelve a 20 vidas lo cual causa este ataque este ataque indica que él tiene un truco pero seguramente ya empieza a causar su desesperación y su pérdida de recursos frente a nosotros nosotros tenemos 6 cartas en mano perdón 5 y 2 bichos en mesa él tiene 3 cartas en mano y otro elefante le va a destruir la vida ahí está como no puedo bloquear decido atacar con el 1-1 y pasamos turno bien ahora él se ha quedado atascado en 3 tierras juega el 4-3 que se haya quedado atascado en 3 tierras no quiere decir que él se haya quedado realmente atascado porque ha podido jugar todos los turnos un hechizo así que realmente es eso es su mazo su mazo son cartas de coste 2 de coste 3 no es un atasque grave quiero decir aquí tengo que pensar si decido atacar o no vale le quito su mejor criatura dado que está siempre activándola o sea casi siempre puedo atacar con ella y pega 4 y ahí también es un buen bloqueador entonces decido eliminarlo a jugar mi 2-2 y siempre me guardo el 4-4 vigilancia este porque lo pueden eliminar y al final me he equivocado porque me lo han contraestado no es que me haya equivocado pero corrió ese riesgo y salió mal la jugada me da miedo que me lo deje girado con el encantamiento azul es que es lo peor que le puede pasar a ese bicho porque no se muere vale ese hechizo es muy bueno mucha ventaja de cartas ese hechizo ya nos ha eliminado nuestra mejor criatura decido atacar porque no tiene ningún buen bloqueo y empezamos a meter presión ganamos vidas con el 4-4 que acabo de jugar y ese hechizo nos puede volver a matar una de nuestras mejores criaturas sin embargo decide girarnos un bicho atacar hago aquí un bloqueo suficiente para matarle uno de sus bichos el play upon bueno el cazar la presa es muy bueno podemos poner un token quizás su ataque ha sido demasiado greedy no sé por qué se ha visto como con prisas él y entre el cazar la presa y nuestro ataque de 3 criaturas poner un token 1-1 lifelink le hemos dado la vuelta a la partida casi seguramente de forma definitiva sin embargo tiene efectivamente con recargar dos hechizos buenos en mano aquí se equivoca y se rinde se equivoca y se rinde así que hemos ganado bien nos dan aquí unos sobrecillos de premio de las recompensas diarias y vamos a por la siguiente partida como veis hemos empezado 3-0 esta partida aunque el oponente ha cometido un error nos hace solamente 3 daños nuestro 4-4 y se rinde yo creo que no tiene tampoco ninguna jugada clara porque si nuestro 4-4 va a sobrevivir seguro ese turno y nos mata otra criatura con el hechizo ese de hacer daño directo se veía igualmente contra las cuerdas le quedan muy pocas vidas bien hemos empezado 3-0 ya hemos recuperado la inversión ya hemos recuperado las 1500 gemas y además recibimos de premio otros 3 sobres creo que eran hay un salto muy grande de la segunda victoria a la tercera en la segunda victoria te dan 700 gemas creo que es o 600 y en la tercera 1500 la subida es gigantesca esta mano saliendo del meraquedo aunque es one more time solo dos tierras pero robo la tercera inmediatamente también es cierto que estoy robando siempre la tercera tierra aquí una jugada bien clara matamos su halcón 2x1 y si quisiera podría bloquear su 2-1 pero no lo voy a hacer creo que es mejor mi 3-2 que su 2-1 mi 3-2 rich contra una boros decide no bloquear no sé por qué tendría que haber bloqueado la verdad es que tendría que haber bloqueado sabiendo que es boros ahora él decide no bloquear es un poco raro lo que está pasando mis 1-1 lifelink van a poner un poquito las cosas claras no puedo bloquear pero claro casi haga es lo que haga yo tengo bichos que dan lifelink y tengo ya veis lo de siempre es que este mazo contra boros es muy bueno decido atacar no me importa perder bichos gano vidas él pierde bichos y jugamos una criatura que si no mata de... ah no decido jugar dos criaturas en lugar de jugar mi 4-4 vigilancia porque no quiero perderlo contra unas ataduras luminosas o algo por el estilo y ahora si consigo atacar con tres criaturas veis justo eso si hubiese jugado el 4-4 habría sido un error grave acerté en esta jugada me quita el volador que iba a usarlo para bloquear y ya me deja muy tiritando pero se gira completo por tanto yo puedo atacar con tres criaturas poner un token 1-1 lifelink que para bloquear está guay porque bloqueo me da una vida y ahora si después de haber gastado su encantar criatura bueno su encantamiento mejor dicho ya juego mi 4-4 me baja un poquito más la vida pero yo tengo ya muchas formas de ganar vidas y demasiadas demasiados removales en mano además hemos robado las ataduras luminosas creo que hemos robado esa verdad entonces atago con todo pongo otro 1-1 lifelink tengo el 4-4 que se queda enderezado le quedan 10 vidas a él no puede no puede comérselo todo decide hacer ahí un doble log me parece bien pierdo mi bicho lo sé que lo pierdo no me importa no me importa perderlo porque hemos metido mucha presión ya a sus vidas hemos dejado criaturas y vamos a jugar aún más presión juego el son porque me quiero asegurar me quiero asegurar de que no ah vale es que aquí giro las tierras antes de tiempo estoy deshaciendo juego eso sobre su 2-2 vuela porque no quiero que me peguen ningún tipo de susto extraño y aquí nada pues es atacar otra vez y punto y lo que sea uno de los tokens ah y decide ni bloquear porque se ve perdido y efectivamente estaba perdido porque no tenía cartas en mano y nosotros teníamos todavía 4 cosas en mano meto la mejor carta del banquillo en el principal que debería ir en el principal que es la vegetación aniquiladora las dos vegetaciones aniquiladoras destruyen encantamientos y criaturas voladoras él es un mazo boros por tanto va a llevar seguro varios encantamientos y varias criaturas voladoras así que así que es una carta que hay que llevar de base yo la llevo ahora mismo en este mazo la he llevado de banquillo pero me arrepiento lo corrigo habría llevado una de base y otra de banquillo habría sido lo correcto no sé que habría quitado habría que haberlo pensado pero esas vegetaciones aniquiladoras son una de las parece que no pero es una de las mejores cartas del formato es de color verde por tanto tienen acceso a ella tanto selesnia como Golgari Golgari la necesita menos porque al llevar negro tiene mucho removal pero la necesita igualmente para quitarse encantamientos es menos buena digamos en Golgari que en selesnia bueno según se mire también habría que pensarlo bastante aquí tengo una mano que me quedo y decido intentar bloquear un poco su salida tan fuerte ¿no? porque ha salido muy potente entonces decido echar las aulas luminosas sobre su 3-3 y ahora ya pues ya jugar bloqueadores que den con lifelink para ganar unas vidillas decido jugar el cazar la presa sobre su 2-1 ahora porque si no luego atacando es un daño primero y no puedo bloquearlo y gano una vidilla por el camino además elimino un atacante e igualamos un poquito la cosa quizás ahí tendría que haber bloqueado aquí hacemos un robo muy bueno entre comillas porque si tiene un dopador me hace la 13-14 y pierdo entonces aquí me la estaba jugando si tenía el dopador a su bicho volador perdía y efectivamente lo tenía me hace aquí el el 2-1 bueno el 1-1 me lo hace él en lugar de hacerle yo el 2-1 le mete una rabia manía que a su 3-5 estoy contra las cuerdas pero tenemos ataduras luminosas en el momento exacto no ataco porque tiene el trasgo bloqueador este que me mata uno de los bichos automáticamente y para ganar dos vidas creo que no merecía la pena de hecho él decide lo mismo seguir bloqueando ¿no? quiero jugar esto quiero que me lo mate para que luego el el 4-4 por 5 ese que cuando entra al juego ganas vidas gane más vidas cuando por tener criaturas pero justo juega una de las cartas que más daño me hace sin embargo ¿veis el mazo como se recupera? el mazo este es el esnia resulta que llevas bastantes formas de ganar vidas y una forma de jugar pinos gracias al convocar caen ataduras luminosas me sigue poniendo bastante contra las cuerdas pero se ha girado completamente así que yo decido atacar para ganar tres vidas efectivamente juego el de dev que es muy bueno juego el otro bicho he plagado la mesa de criaturas y la cosa está realmente bastante igualada aunque no lo parezca ¿vale? tiene tres cartas en mano él pero lo que tengo en mesa me puede dar la partida fácilmente el de dev si consigo enderezar y empezar a poner tokens va a ser una gran amenaza va a ser un se lo tiene que quitar en medio si él no tiene ahora mismo un removal para ese de dev sabe que está en muy mala posición nosotros seguimos gestionando bien las vidas tenemos ocho vidas bichos que con con lifelink y lo malo es que él tiene un bloqueador muy bueno el Trash OS que bloquea sin recibir daño así que aquí tengo que pensar ¿qué hago? decido poner más tokens y decido atacar decido atacar porque pongo otro token y hago crecer mi 2-2 lo suficiente como para que sea como sea el bloqueo pero es un error aquí lo he hecho yo mal tendría que haberle dado uno más tendría que haberlo hecho 6-6 al hacerlo 5-5 él podría haberme bloqueado haber echado un Surve Strike que le da más 3 más 3 y le da más primero afortunadamente no fue el caso le dio solamente más 2 más 2 a su bicho y murieron los dos bichos pierdo el dev pero es que en ese momento yo pensé que era mejor quitarle algunas de sus criaturas de en medio fue un error de todas maneras yo creo que no tendría que haberlo hecho tenerlo guardado y punto siguiente turno juego mi 4-4 que le va a presionar bastante y vamos a ver un poco qué es lo que juega él en función de lo que juegue ha jugado un 2-2 que es dañar primero es cierto ataco porque bloquee como bloquee pierde bichos afortunadamente robamos un gato que nos profundiza un poquito y nos llega justo el maná para jugar el 4-5 buena que es posiblemente el que nos dé la partida tenemos 20 vidas ojo ojo al dato 20 vidas después de haber estado creo que hemos llegado a bajar incluso a 6 dice que buena no sé si se va a rendir tenemos un montón de atacantes y un montón de lifelinks y 20 vidas él tiene 2 cartas en mano de tomaderas no significa que hayamos perdido nada decida rendirse y otra partida que hemos ganado el ataque con el edef al final fue bueno porque me ha girado todo el maná todos los turnos y es lo que yo pensé dije si es que me voy a estar girando todos los turnos no me voy a poder usar el edef prefiero jugarlo ahora y hacerle perder algo de todas maneras el error fue dejarlo en 5-5 si llega a tener sur strike seguramente esa partida habría acabado perdiendo ya digo afortunadamente era un dopador más 2-2 y murieron los dos bichos y no fue un error del todo pero si fue un acierto el lanzarlo a atacar aquí esta partida es en la que me hago mulligan una tierra de mano la primera segunda mano otra tierra tengo que hacerme un mulligan a 5 a continuación mi ponente está pensando si se la queda o no se la queda hago el siguiente mulligan a 5 y 0 tierras venga ya no puede ser mulligan a 4 me dejo la araña arriba no sé por qué bueno por tener algo de chicha pero con un mulligan a 4 es prácticamente imposible ganar decido jugar la araña yo que sé por meter un poquito de presión paso de no sé por qué me de obliga a hacer objetivo aquí me rayo dice el otro que habla así me rayo porque digo ¿qué está pasando? what si no hay objetivo saltará a la pila igualmente bien a ver no hemos perdido tengo el play upon y tengo el hacer dos daños entonces bueno un poco puedo aguantar un poquillo decido atacar a ver si se obra el milagro o algo no ataca con los dos bichos se deja lo que para bloquear es un poco extraño nada decido matarle su 1-1 doble strike que es muy peligroso y atacar con con mi araña quizás podría haberme dejado haber usado el de los dos daños para matar su 2-2 decido seguir pegando le dejo ya 11 le elimino su 3-3 o sea la cosa tampoco está perdida del todo ahora mismo tal cual lo que pasa es que él tiene 5 cartas en mano y casi casi pues eso tiene un montón de cosas o sea casi yo haga lo que haga ahora mismo tiene un removal para mi no para las ataduras luminosas con lo cual su 3-3 puede seguir atacando y ahí ya me doy cuenta de que es imposible ganar esto me quedo en 3 tierras y él tiene toda la mano plagada de bichos toda la mesa plagada de bichos digo vale ¿qué estamos jugando? ¿estamos jugando contra una boros agresiva también otra vez? pues no hay problema metemos los bichos de ganar vidas metemos los los removal estos de encantamientos y cripturas borodoras y para adelante seguramente podamos ganar la partida fácilmente con una mano decente robamos una mano muy buena con removal y tierras y digo pues nada vamos a ello decido guardarme la araña en esta ocasión obviamente porque prefiero matar un bicho volador que él lleva seguro sabemos que lleva varios bichos voladores efectivamente matamos su halcón esta vez sí pasamos turno y ya la partida empieza bien para nosotros decido bloquear y si tiene el truco que lo gaste pierde más o menos el turno en eso y nosotros hemos hecho 2x1 con la araña básicamente o sea que está guay bien hemos jugado los tokens jugamos el 4x4 para tener un poquito más de presencia en la mesa y además fijaos así podemos usar el cazar la presa nos gira los bichos yo decido comérmelo todo obviamente porque al fin y al cabo me robamos además el de hacer 2 daños a un atacante o bloqueador matamos su 3x3 con playa pawn decido atacar dejo los 2 bloqueadores para su 5x2 decido matar también el 2x2 suyo porque se me va de las manos se convierte en un 3x3 lo mato en respuesta a la habilidad y le limpio la mesa básicamente aquí hemos remontado la partida estamos los dos con una carta solo que mi carta es mejor que la suya seguro porque mi carta es muy buena y tengo un 4x4 y el 1x1 así que nada le dejo pasar no vaya a ser que tenga un truco prefiero esperarme y jugar a final del turno los 3 tokens estos dos aquí fijaos pegamos de 10 y prácticamente hemos ganado la partida así que en esta segunda partida hemos pegado un puntazo sobre la mesa resarciéndonos de esa primera partida de Mulligan a 4 que fue imposible me ha gustado como hemos banquillado obviamente es un buen banquillado contra Boros no tengo nada que cambiar lo dejo tal cual está y le damos turno o sea le damos turno y continuamos vamos quiero decir bien comenzamos la última partida de esta ronda tenemos 3 tierras no tenemos decidido rendirse el oponente no sé por qué motivo extraño se había hecho Mulligan a 6 no le habrá gustado su mano y dice que se rinde bueno espero que el vídeo os haya gustado nos vemos en el siguiente vídeo ahí está el premiazo hasta luego espero que os haya gustado un montón chau chau